Es acaso sabiduría contender Con el omnipotente Dios ¿O invalidarás acaso tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí al justificarte tú? ¿Quién me dio primero a mí para que yo le retribuya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío Respondió, Jehová, Jehová, conozco que todo lo puedes Yo hablaba de cosas que no entendía De oídas te había oído pero ahora Mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento Señor Te agradaron las palabras de tu siervo, oh Dios Te agradaron y dejaste ir tu ira Al igual que don también yo me arrepiento hoy Cuando he hablado con falta de rectitud Te suplico también quites la aflicción en mí Y que vuelvan mis hermanos a mi lado Que a ninguno de mis hijos me ha ido sacrificar Por mi culpa, mi maldad y mi pecado Te agradaron las palabras de tu siervo, oh Dios Te agradaron y dejaste ir tu ira Al igual que don también yo me arrepiento hoy Cuando he hablado con falta de rectitud Te suplico también quites la aflicción en mí Y que vuelvan mis hermanos a mi lado Que a ninguno de mis hijos me ha ido sacrificar Por mi culpa, mi maldad y mi pecado Te agradaron las palabras de tu siervo, oh Dios Te agradaron y dejaste ir tu ira ¡Gracias!